Hola, quiero hablarte del programa de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UPB en Bucaramanga. Somos un programa con más de 18 años de trayectoria formando ingenieros de sistemas de informática que no solamente se encuentran trabajando en toda Colombia, sino alrededor del mundo. Somos un programa que busca la excelencia académica y la alta calidad del proceso educativo. Generamos y fomentamos espacios y estrategias de experimentación, de integración entre todos nuestros estudiantes para que puedan desarrollar todas sus competencias como los mejores ingenieros de sistemas e informática. Entre los diferentes espacios que tenemos están el desarrollo de prácticas empresariales, proyectos integradores, proyectos de aula, visitas técnicas. Contamos con grupos de investigación y semilleros de investigación para que se pueda experimentar durante todo su proceso académico. Tenemos un plan de estudios totalmente actualizado con las necesidades y tendencias de las tecnologías de la información a nivel global. Una propuesta de ocho semestres durante la cual desarrollarás competencias y capacidades en torno al desarrollo de software, la infraestructura tecnológica, la seguridad de la información y la gestión de tecnologías de la información. Para lograrlo, contamos con laboratorios y recursos tecnológicos exclusivos para los estudiantes del programa de ingeniería de sistemas e informática. Un equipo docente altamente cualificado que te acompañará en el proceso de formación y desarrollo de tus competencias como ingeniero de sistemas e informática. Adicional a ello, contamos con todos los recursos e infraestructura de nuestro campus universitario para que vivas tu experiencia universitaria, tanto desde lo académico como una experiencia que te ayude en tu formación integral. El sector de las tecnologías de información en el mundo te está esperando para que nos acompañes en el desarrollo de este vertiginoso evolución tecnológica. Y hay un lugar para ti. Elige bien, elige UPB.